No que no tronaban bola de méndigos y es que última hora se desploma el euro así como lo escuchan y comienza a caerles el karma a la famosa corona española que decía que no se iba a disculpar noticia de última hora, no que no tronaban pistolita así, así comienzan a disculparse los españoles y ojo, no me refiero al pueblo español sino a las cúpulas que han sido impuestas por encima de la decisión del pueblo español y que han sido los principales artífices de la desigualdad en aquellos lugares tenemos la respuesta a la doctora Claudia Sheinbaum y esto pasa, bueno, pues cuando no escuchas a tu pueblo así se desploma, así se desploma su moneda su divisa, mientras que en México vamos caminando viento en popa todo listo para el segundo piso de la transformación que bueno que se disculpen, lamentablemente que tengan que pasar cosas de este tamaño para que reaccionen y terminen aceptando la grandeza del pueblo mexicano pues todo empezó con la declaración de la doctora, con el tema de las disculpas que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó luego de que los panistas dieran el grito en el cielo porque anunciaba la corona que no venía a la toma de protesta nos vale, nos vale un cacahuate vengan o no vengan aquí hay fiesta en México porque arranca la transformación pero lo que creían que iba a ser imposible que se disculparan hoy se acaba de lograr vamos a escuchar y dice así por la carta que publicé el día de hoy en mis redes sociales cuando se niega la corona española no solamente al perdón que engrandece a los pueblos no los avergüenza sino que los engrandece y además no hay una respuesta oficial al presidente de la república no solamente a Andrés Manuel López Obrador sino al presidente de la república representante del pueblo de México de la nación, del estado mexicano pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente al hombre sino al pueblo de México y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón si el neoliberalismo habló del fin de la historia y se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia a nosotros todo lo contrario nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios nos sentimos orgullosos de haber aprobado la reforma constitucional para que los pueblos originarios tengan plenos derechos nos sentimos orgullosos de nuestra historia de nuestros héroes de nuestras heroínas y nos sentimos orgullosos del presidente Andrés Manuel López Obrador que viva la Secretaría de Educación Pública que vivan los pueblos originarios que viva la cuarta transformación que viva el presidente López Obrador y que siempre viva México fenomenal la intervención de la doctora Claudia Sheinbaum presidenta de México y el respaldo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a escuchar este asunto yo apoyo a la presidenta a nuestra presidenta en esa decisión y si en efecto es dejar de manifiesto yo creo que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar a México estaban muy mal acostumbrados porque durante el periodo neoliberal venían a hacer su agosto desde España me refiero a las élites no al pueblo español ya lo he dicho muchas veces el pueblo español es un pueblo trabajador es un pueblo hermano pero las élites políticas económicas veían a México como tierra de conquista y cuando se les pide que iniciemos una relación nueva a partir de el respeto y que los dos gobiernos ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios de México que fueron víctimas de la represión del exterminio tanto en la época colonial como en el periodo posterior ya una vez México siendo independiente como lo han hecho otros gobiernos ante abusos ante represiones resulta que se les pide eso es hasta para consigue la carta para recordarlo pues esa fue la declaración de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador respaldando a la doctora Claudia Sheinbaum presidenta de México lo que no se esperaba era que si se iban a disculpar luego de la noticia que comenzó a circular en redes sociales donde bueno aquí se da a conocer que el euro llega a su nivel más bajo en 20 años frente al dólar que consecuencias tiene la histórica pérdida de la moneda bueno pues ahí ahí está comienza a circular esto en redes sociales se desploma y bueno pues al lado hay otras notas también del 26 de septiembre del 2024 pero en medio de todo este escándalo y este conflicto pues claro que evidencia que las cosas no están bien en España además es claro que algo sucede en España que le da asilo a delincuentes políticos y que es evidente que esto con el aval y el cobijo de la corona pues en medio de todo esto tenemos lo siguiente vamos a escuchar esta disculpa pública que se da desde desde la Ciudad de México desde el Gobierno de México donde bueno una representante aquí estamos viendo reconocimiento como huésped distinguida ADA ADA exalcaldesa de Barcelona de la Ciudad de la Ciudad Gracias.